La Gruta de la Virgen de Tránsito en la Parroquia de Tálac se construyó con el aporte de la Prefectura de Napo, institución que ha contribuido para culminar con éxito esta obra. La Gruta de la Parroquia de Tálac se construyó con la Prefectura de Napo, En este evento se contó con la presencia de Marlene Chimbo, viceprefecta de Napo, quien junto al párroco de Talas realizaron la inauguración de este espacio, que adicionalmente cuenta con una explanada que beneficiará a los ciudadanos del sector y a los habitantes que asisten cada semana a las celebraciones religiosas. Esta obra ayudará a la comunidad en temas espirituales, pero sobre todo en el área de turismo, por el aumento de visitantes locales y extranjeros que se dan cita a esta parroquia. Los comuneros invitan a que todos los feligreses visiten este hermoso lugar de la provincia.